Hola bienvenidos a mi canal, en este video les voy a estar enseñando como hice estas cakepops o como hago yo estas cakepops estilo paletas de magnum Como miran pues se miran muy bonitas, a mi me encantan estas cakepops Si tienen su chistecito, asi es de que pues si quieres aprender como se hacen y quieres que te queden a la primera Te aconsejo que mires mi video en donde te voy a estar dando todos los tips, todos los consejos para que te salgan a la primera Y pues ahora si vamos a comenzar, voy a comenzar aqui con mi pan, puede ser cualquier receta que tu tengas de pan Yo aqui tengo pues lo que es extra de lo que le quito a mis pasteles, alguno que otro cupcake y cositas asi Voy a desboronar todo este pan, muy bien, lo que miraron que le eche al principio es crema de mantequilla o buttercream Pueden utilizar queso crema, frosting del que ya viene hecho, hay varias cosas que se les puede echar Como tu hagas tus cakepops normalmente, asi de la misma manera vamos a hacer estos Como miran aqui mi pan ya esta todo desboronado y le voy a estar echando mas buttercream porque pues hace falta Nada mas voy a revolver todo muy bien Voy a echar mas porque todavia mire que le hace falta Todavia un poquito mas La cantidad de frosting siempre va a depender en la cantidad de pan que estes haciendo Aqui no se alcanza a apreciar pero si es bastante el pan que yo estoy utilizando Y tambien va a depender en la humedad de tu pan Vas a saber que tu masa para cakepops esta lista Cuando hagas una bolita y quede asi lisita por todos lados Y no tenga grietas rompidas o rajaditas como le llames Pues ya esta lista Este es el molde que voy a estar utilizando para hacer mis cakepops Voy a empezar echandole una cucharadita a cada uno de nuestros moldes Me ayudo de mi brochita para subir el chocolate hacia arriba Hacia las orillas y por todos lados Estos son los palitos que voy a estar utilizando En este momento que el chocolate todavia esta fresco Vamos a meter y sacar este palito Para que asi no se nos cierre esa entrada Y al ratito no tener problemas en volver a meter el palito de nuevo Mi chocolate no esta muy caliente Lo derreti y despues me empece a preparar con todo lo que ocupara Para que cuando hiciera este proceso no estuviera muy derretido o muy caliente Y se me viniera todo el chocolate hacia abajo Estas como miran las voy a hacer como marmoleadas de dos colores Entonces agarre mi color rosita Y nada mas estoy poniendo por todos lados Que no quede completamente tapado Para que se alcance a ver la diferencia de los dos colores Aqui ya se me habia enfriado mi chocolate Entonces lo derreti Y ahi va mi cucharadita De chocolate Es importante que no se nos olvide que tenemos que hacer este paso De meter el palillo antes de que se nos seque el chocolate Y pues vamos a seguir igual subiendo nuestro chocolate todo hasta las paredes Este ultimo cake pop pues lo deje ahi porque mire que estaba un poco muy caliente Y se estaba derritiendo mucho mi chocolate rosita No queria que se mezclara todo Entonces ahi lo deje mientras hacia estas otras Estas otras Perdón Como miran le estuve echando otra cucharadita mas de chocolate Y hacemos el mismo proceso De subir todo hacia arriba con nuestra brochita Ok Acuérdense que las paletas rositas solamente llevan una cucharada hasta ahorita de chocolate Las meti al refrigerador para que se secara mas pronto Y es tiempo de echarle la segunda cucharadita de chocolate a estas que tienen el color rosita Acuérdense que las que son blancas ya tienen las dos cucharaditas Ya que cada uno de nuestros moldecitos tiene las dos cucharadas de chocolate Ahora con nuestra brocha nada mas y un poco de chocolate Vamos a asegurarnos que no haya ningún lugar en donde se mire transparente O en donde se alcance a ver el molde Yo se que aqui en el video no se alcanza a apreciar muy bien Pero en persona si se alcanza a mirar un poco lo blanco o donde esta mas transparente Y pues solamente tapamos esos lugares Ahora para la mezcla de nuestros cake pops Voy a estar utilizando exactamente una cucharada bien presionada La voy a presionar bien entre mis manos La voy a alargar un poquito y la voy a estar poniendo asi Siempre asegurándome de que pegue bien hacia arriba Pero en la parte de abajo en donde va a estar nuestro palito Le dejo un espacio muy pequeño para que cuando pongamos nuestro chocolate Nuestro palito se pegue a el Asi de esta manera aseguramos que no se nos vaya a caer nuestra cake pops Si te esta gustando mi video no olvides regalarme tu dedito arriba Y si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas Ahora si ha llegado el tiempo de poner nuestros palitos Como les digo yo encontre estos que son mas chiquitos Son como de 2 pulgadas y se me hicieron un tamaño perfecto Aqui les voy a estar dejando una foto del tamaño de estos Al lado de los del tamaño regular que son un poco mas grandecitos Estos van a quedar perfectos si los pueden encontrar Se los recomiendo estan mucho mejor Y nada mas pues como miran lo metemos Que quede un poco hacia adentro Ninguna de estas cake pops se cayo Ni quedo luz Como se dice luz Ni quedo flojita ni nada de eso Entonces ya ahora es tiempo de poner nuestro chocolate blanco Nuestra ultima cucharadita Ahi esta una cucharadita y un poquito mas Si no tiene nada mas pues con el mismo palillo de estos Le hacen asi para quitar el exceso Ahi en la parte de abajo en donde esta el palito Es donde les digo que me gusta dejar un espacio Para que se pegue muy bien nuestro chocolate con nuestro palito Yo tengo estas palitas que me encantan Son mis favoritas y siempre las utilizo Si tienen una de estas palitas pues son mucho mejor Ya que pues no se van a ensuciar sus dedos Al hacer este paso Vamos a dejar que nuestras cake pops se enfríen Las pueden llevar al refrigerador si gustan O a tiempo ambiente Como ustedes quieren dejar que se haga duro su chocolate Esta bien Dependiendo la prisa que tenga Ya que nuestro chocolate esta seco Es muy facil sacarlas Nada mas se presionan hacia arriba Y despues hacia afuera Y como miran pues salen muy bien Muy facil Muy bonitas Me encantaron En especial estas que son como marmoleadas Se me hicieron muy bonitas Ahora para la decoracion Voy a estar utilizando este molde de cruz Este yo lo encontre en las tiendas de Javi Lavi Y me costo muy barato Como 2 dolares Estas cake pops las decore de esta manera Porque las iba a hacer para el video reto Al que me invitó mi amiga Monica De Monica Recetas y Mas Que era hacer cualquier cosa relacionada con la primera comunion Cualquier postre, pastel o lo que queriamos hacer Yo decidí hacer estas asi Pero al ultimo no me convencieron Ya que no se me hacían exactamente de primera comunion Se me hacia algo que se puede hacer para cualquier evento pues religioso Entonces es por eso que no utilice este video para ese reto Pero pues ya saben La decoracion puede ser la que ustedes gusten Solamente que pues yo les voy a estar enseñando esta aqui Nada mas si hay alguna que tenga un poco de exceso Se lo pueden quitar asi con su cuchillito Y pues se quita muy facil A estas que son blancas Nada mas les voy a estar haciendo unas rayitas con chocolate blanco tambien Y le voy a estar poniendo sprinkles Ahorita que todavia esta fresco el chocolate Para estas otras que hice marmoleadas Voy a hacer lo mismo que hice con la cruz Y voy a estar pintando en donde hay una separacion De rosita y blanco Miren que bonitas se miran Bueno a mi me encantaron Yo creo que ya dije eso varias veces en este video Pero eso es la verdad Y nada mas voy a terminarla con una cruz blanca Y pues es todo para este video Espero que les haya gustado Se me cuidan mucho Los miro hasta el proximo video Y que tengan un hermoso dia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!